Te ofrecen chamba por 200 pesos, estás pendejo si dices que sí Tú necesitas un mejor empleo, o de la casa te tendrás que ir Pero tu sed de trabajo va aquí y tu hambre Pero si quieres tragar, ponte a chambear, a chambear Piensa en lo que amas más, no tendrás que empeñar Chambear, a chambear, lo harás por un tostón y lo harás por tu Xbox Con miedo a irte de la casa, te de valentía para chambear Escucha a tu patrón, no hay otro mundo, de no dejar de chambear Vejo tu sed de trabajo va aquí y tu hambre Pero si quieres tragar, ponte a chambear, a chambear Pensa en lo que amas más, no tendrás que empeñar Chambear, a chambear Te van a explotar, muy poco vas a cobrar Pero tendrás el Game Pass, ya ponte a chambear